¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Lucky Aizen en solitario y vamos a ver si podemos conseguir más cositas nuevas de lo que vienen siendo los Lucky Vlogs ya que como vimos en el video anterior, han metido cosas nuevas pero yo sigo todavía con el pensamiento de que no hemos obtenido todo lo nuevo que han metido. Siento yo como que la mayoría de cosas que nos tocaron eran un poco sencillitas o que realmente no tenían mucho uso, por así decirlo, y creo que debería haber más cosas pero veamos si nos toca lo interesante en esta ocasión. A ver, de momento la comidita, que siempre viene de lujo y una cosa interesante es que me acaban de tocar dos varitas para construir con hielo lo cual está bastante bien porque al menos por bloques creo que no nos vamos a preocupar tanto pero por armas veo que sí porque no tengo nada. Ok, velocidad 2. Bueno pues me quedan mis dos bloquecitos, esperemos obtener una espada bueno, esperaba una un poquito más duradera porque esta simplemente tiene como unos dos golpes aproximadamente de hecho, bueno, pensé que ese era el número de golpes pero no, era el daño por golpe ok, pues tenemos escudo, ok, más o menos, ¿eso de qué es? bueno, es un arco explosivo necesito irme lo más rápido posible para conseguir más cositas de los Lucky Blocks porque de momento la verdad es que voy fatal en cuanto a cosas ok, esto ya es otra cosa muy bien, así cambia todo esto y esto me gusta bastante ok, aquí tenemos una de las cositas nuevas que viene siendo una pequeña varita de Lucky Blocks falsa que pues pone aquí unos Lucky Blocks que son trampa uno pensaría que debería poner otro tipo de cosas porque realmente es fake pero simplemente son Lucky Blocks trampa que igual funcionan bastante bien hola compañero, ¿a dónde vas, eh? tiene esa armadura y yo la quiero no sé cómo lo veas pero espero que me la des gracias se quedó ahí un poquito trabado a la hora que lo matamos pero tenemos cositas, ok vamos uff, me tardé bastante esto es malo esto es muy malo chicos porque ahora mismo mmm, voy a tener problemas voy a tener la varita de escudo por si acaso espero no necesitarla toma perfecto nos vamos y ahora toma bueno, ese no era el plan corre, corre, corre vamos dime que lo tiré ok parece que ha funcionado no sé ni cómo lo he hecho y estuve a puntito de morir pero hemos logrado matarlo wow esto estuvo bastante intenso porque tenía mucho mejor armadura que yo en realidad, eh a ver, veamos ok un arco automático que me viene de lujo y uno de congelación este lo voy a quitar el de slime realmente no me sirve mucho que digamos ok, pues con la tontería creo yo que vamos bastante bien ahora veamos necesito armadura realmente creo que es lo que me falta y habíamos visto que había hierro y de hecho voy a ir por ese hierro porque si no me equivoco a ver, tengo un pico y si no me equivoco tenemos tres islas aquí y por lo menos cada una debería contener un bloque de hierro así que eso me podría venir bastante bien a ver esto que tiene bueno el hacha me puede llegar a servir a ver qué nos muere después a ver esto qué más bueno, se están muriendo por ahí algunos aldeanos pero bueno ok, pues perdición de artrópodos no es algo que me sirva mucho pero bueno a ver debería haber un bloque de hierro por acá que al parecer este compañero sí lo agarró y es por eso que llevaba su armadura ya de hierro bueno, simplemente llevaba la pechera pero yo ni siquiera pechera llevo así que quieras o no realmente sí tenía mejor equipación que yo esta personita no llevaba armadura así que debería estar su bloque por aquí de hecho ni siquiera se llevó la comida espera, no era por acá ¿dónde estaba? estoy seguro aquí está perfecto podría jurar que estaba abajo de la mesa de crafteo pero veo que es un error mío a ver vamos a iniciar con la pecherita que me viene de lujo perfecto y con esto quieras o no pues ya me va a ayudar bastante en realidad en nuestra isla también hay otro bloque de hierro así que ahora mismo voy a ir por él para pues estar un poquito más preparados para la batalla y voy a romper ese lucky block pero me acabo de acordar que ese lucky block lo puse yo con el tema de la varita falsa así que mejor no lo abrimos a ver me llevo esto me podría hacer un casco pero honestamente creo que es mejor hacerme el pantalón para así tener las dos partes de la armadura más importantes pues ya con un poquito más de calidad ok pues vamos bastante bien ahora mismo ok justamente lo que estaba diciendo hace un rato ¿no? estoy seguro de que esto iba a ser malo y mira nada más ok vamos a quitarnos esto y ponernos las dos de hielo creo que sería un detalle bastante bueno y parece que tenemos por ahí personitas tenemos aquí el arco congelante así que engarrótese y sorpresa bueno eso no era lo que tenía en mente pero igual lo hemos logrado matar o igual y no necesitamos ir allá directamente porque si logra llegar al agua se puede salvar aunque creo que no le va a dar tiempo pero ok perfecto no le dio tiempo bien parece que pensó que solamente tenía un arco así que eso fue lo que me ayudó aquí y veamos es nuestro turno de construir con hielito y nos queda solamente una personita mira que con la tontería aunque estábamos a puntito de morir hace rato pues ahora mismo vamos bastante bien y con esto tenemos nuestra armadura completita de hierro ¿eh? ok pues vamos bastante fuertes me faltaría diamantes si acaso en cuanto a la armadura pero fuera de eso o vamos bastante bien a ver esto por acá ahí escucharon mi voz un poquito rara pero como tengo gripa pues por ahí salió un gallito un poquito extraño espero que no se haya escuchado muy raro porque yo si lo noté extraño a ver por aquí está la última personita que de hecho alcancé a ver de lejos y vamos directamente por él si es que no se nos escapa porque ok está hasta allá yo creí que estaba por esta zona y veo que no ok pues todavía tengo la varita de construcción de hielo el plan era hacer una entrada recta cuidado mira nada más sabía que iba a tener algo de ese estilo ok gracias por las flechas esto me sirve bastante la pregunta ahora mismo compañero no voy a abrir eso sabes sé completamente que es trampa porque no hay otra forma de lanzar ese tipo de cosas pero bueno a ver lo lanzamos directamente y ahora el punto sería congelarlo tal vez ahora uy pues fallé un poquito y le dábamos a ver la velocidad de aquí creo que me va a servir además es velocidad 2 y bueno me acaba de liar un poquito porque directamente me ha ok tengo la velocidad perfecto esto me sirve se me quería escapar pero con la velocidad no puede aunque como es velocidad 2 debo decir que me cuesta un poquito controlarla pero bueno chicos hemos logrado ganar la primera partida yee yee segunda partida del día chicos y en esta ocasión nos encontramos en el mapita de la villa vamos a ver si podemos conseguir una victoria más lo cual estaría bastante bien y de momento tenemos comida y al parecer una granja un poquito compacta pero bueno a ver vamos a agarrar aquí el trigo que siempre nos viene de lujo y veamos si tenemos suerte con los demás bloques porque de momento pues no me han tocado cosas malas es cierto pero tampoco cosas muy buenas que digamos ok pues veo que en esta situación prácticamente diría yo que no necesito ni comida porque me acaban de dar 10 chuletas hola está bien que me den un zombie pero tiene que ser cuando no me dan absolutamente ningún arma pues vamos a tener que matarlo a lucky blocksasos porque prácticamente lo está dando con el bloque y no con la mano pero bueno ok perfecto tenemos dos partes de armadura bueno tres de hecho tampoco es que sea una armadura muy buena pero son tres partes así que quieras o no creo yo que ayudaría ok bloques de lujo me hace falta un arma y veo que no me la quieren dar eso no es muy agradable porque si no tengo arma alguien me explica con qué ataco yo qué puedo hacer sin un arma más que tal vez intentar empujar a la gente pero conociéndome es muy probable que me terminen tirando a mí en vez de que yo tire a la gente así que ahora mismo espero que no tengan arco ninguno de los que están cerca de mí porque necesito llegar lo más rápido posible hacia el centro para ver si estos lucky blocks me cambian un poquito la suerte porque de momento no hemos tenido mucha suerte ok esto ya va cambiando ok tenemos herramienta bueno esto me puede servir como arma de momento y colocaremos el pico por si acaso porque lo podremos llegar a necesitar para picar rápidamente algún material ok hola señor blaze dije hola señor blaze no me deje ahí con la palabra en la boca no dispares ok justamente disparó antes de que lo matara que blaze tan oportuno de verdad vamos a comer por aquí perfecto ok tenemos cositas un arco de flechas automáticas bueno realmente el automático es el arco no las flechas pero bueno a ver esto por acá ok pues vamos consiguiendo ya cositas esperemos que no me vengan a atacar porque sería bastante malo ahora mismo ya que como pueden ver tengo tres partes de armadura pero ahí en lo que viene siendo el nivel de armadura vemos que solamente tenemos muy poquito ok otro blaze interesante vamos oye gracias gatito de hecho ni siquiera me dio tiempo a darle el otro golpe creo que lo terminó matando mi gato bueno pues vamos bien hasta cierto punto pero necesito cosas a la de ya y es la pechera a ver esto por acá perfecto muy bien necesito hacerme la pechera lo más rápido posible perfecto ok nos colocamos pechera y nos escapamos porque ya nos querían matar ahí con una explosión que no es nada bonito pero bueno ok perfecto bueno pues ya tenemos acabo de morir el que estaba ahí o donde se metió había una personita ahí no que es el que nos lanzó la no entiendo que pasó pero bueno es el que nos lanzó la ender pearl bueno perdón la tnt mejor dicho donde se quedó que no tengo ni la menor idea curiosamente veo que la mayoría ya se está muriendo y nosotros no hemos hecho prácticamente nada en esta partida así que es curioso de hecho no hemos hecho nada más que estar consiguiendo cosas vemos que a mucha gente no le están tocando cosas muy buenas ok déjame salir de acá porque el plan era cruzar bueno otro doble construcción en serio era necesario buggearme con dos construcciones yo no lo creo pero veo que así lo veían ok esto me gusta espada de fuego es cierto que prácticamente no vamos a hacer mucho porque prácticamente ya todos están muertos pero igual matar a uno o al menos por lo menos uno que de hecho es el que está aquí estaría bastante bien voy a construir directamente ya que él está abajo dudo que pueda tirarme y ese dudo espero que se cumpla ok necesito hacer esto no 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 compañero no 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 ok tranquilícese tengo un gato y no duré en usarlo bueno tú tienes un arco y tampoco dudas en usarlo así que interesante detalle ok pues no voy a dejar que me tires compañero estás un poco indefenso ahí la verdad así que simplemente necesito esperar a que se te acaben las flechas y después puede entrar directamente o incluso aunque no se te ok menos mal que no me dio eso pudo haber sido extremadamente peligroso hola compañero ah míralo ok te pones armadura te digo algo la armadura te delata y con eso ya no te sirve para nada lo que tenías de invisibilidad a ver esto por acá ok manzanitas me sirven aquí esto no realmente a ver voy a poner esto por acá necesito bloques en realidad a ver tiremos cositas que no nos sirvan ahora mismo bueno el arco automático ya tengo uno así que no necesito dos y necesito bloques solamente tengo dos ok eh tenía yo un pico y creo que lo tiré si aquí está ok y justamente viene todo menos el pico que quiero venga el pico el pico el pico dije ok aquí está perfecto el pico muy bien pues vamos a romper esto bueno gracias escalera por salvarme la vida porque me pude haber enterrado ahí en arena eh a ver esto por acá veamos en donde estarán los últimos iba yo a empezar a buscar pero tengo brújulas y de hecho dos así que ok está en el frente o en medio mejor dicho no es lo más recomendable del mundo pero teniendo en cuenta que son los bloques que más tengo pues vamos a construir con un poquito de trigo y están peleando por acá bueno de hecho no sé si peleando exactamente hola compañero ok no estaban peleando sino que tiene a un zombie aquí oye esta personita va muy bien equipada necesito matarlo vamos vamos huye vamos perfecto veneno toma wow lo hemos logrado matar con las pociones bien hay que comer y este tenía una armadura muy buena así que yo la quiero de hecho esta espada también me gusta veamos necesito cosas lo más rápido posible porque ya vienen al ataque efectivamente ah pero no tienes muchas cosas así que compañero lo siento pero vas a morir o eso espero porque me estás dando unos golpes increíbles pero aún así hemos logrado ganar la segunda partida GG tercera partida del día chicos y en esta ocasión en el mapita de los sapos de hecho creo que justamente es el mismo mapa que en el que terminamos el video anterior pero bueno es curioso que haya tocado vamos a ver si podemos conseguir cosas interesantes que de momento ya tenemos espada y tenemos armadura no completa pero gran parte de la armadura así que tenemos ok pues vamos bastante fuertes en realidad ahora mismo no me esperaba que tuviéramos tanta suerte en los primeros bloques de verdad es que no me lo esperaba porque en las partidas anteriores hemos tenido suerte pero no al principio y de hecho en la anterior justamente realmente no tuvimos mucha suerte tuvimos que conseguir nuestra equipación prácticamente matando a los enemigos pero bueno a ver esto por acá ok pues acabo de ver algo pasar no sé qué pasó ahí pero vi como algo sobrevolar encima de mí y veamos tenemos cositas perfecto tenemos espada y voy directamente al ataque compañero hola no me mates por favor oye ¿por qué te mueves tanto? no te puedo pegar gracias muy bien ok veamos tenías fuerza me parece bien ok tres bloques más perfecto esto me agrada cuidado estas cositas nuevas que han metido como que la mayoría son un poquito troll ¿no? y ahora mismo me está yendo bastante lagueado lo cual no me agrada parte del mundo se ha corrido ok se va a convertir todo esto en nether no hay ningún bloquecito que me hayan dejado por acá ok perfecto me han dejado solamente esto no es la mayor cantidad de bloques del mundo pero me puede servir dirás ¿qué vas a hacer? pues prácticamente lo que voy a hacer es ir por el rey cerdo vámonos ok necesito subir no 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 eso no me lo esperaba uno dos y tres wow no me esperaba eso de verdad no esperaba que me lanzara una bolita de fuego espero que no me mate la explosión porque estoy bastante cerca necesito matarlo antes de que libere otro pigman wow esto puede ser peligroso porque justamente con la corrupción del mundo pues me han puesto esta cosita por acá que se levantó un bloque y me pudo haber matado con eso eh ok pues justamente no me mates por favor no me mates gracias hemos conseguido la corona del rey chicos vamos a ponernosla que realmente no nos da protección pero si contra fuego me parece y somos los reyes del mapa chicos wow mi voz está un poquito mal ahora mismo eh no sé por qué pero creo que ya van como tres veces que se me sale un gallito espero que no se hayan escuchado muy mal pero bueno es lo que hay ok pues vamos a seguir curándonos pues con la tontería me quitaron bastante vida en realidad eh ok parte mala tenía yo un hacha y ya no hay bueno ya no hay ya no hay nada de madera eso es malo porque la madera era lo lo que mejor me venía para conseguir bloques pero dado que ya no hay hola ¿quién se dejó esto? bueno me voy a quedar con la corona realmente no sé si sea recomendable porque la corona no te da como protección es cierto que te da creo que protección contra el fuego si no me equivoco efectivamente protección contra el fuego encantamiento 1337 o sea yo creo que somos inmunes al fuego ahora mismo hola compañero ok quémame dije quémame no explótame soy inmune al fuego no las explosiones ok lo sabía vamos ¿qué esperas? dispara bueno voy a comer un poquito mientras ok solamente quedamos nosotros dos oye pues esto se fue bastante rápido wow ok dos y saltamos hola compañero ¿qué esperabas? ¿me quieres quemar? quémame que soy inmune al fuego que igual y me matas también porque eres bastante bueno moviéndote pero bueno chicos hemos ganado la tercera partita nos han intentado quemar pero éramos inmunes GG bueno chicos hemos jugado tres partitas el día de hoy hemos conseguido tres victorias y me ha encantado esta última porque nos querían hacerle lío con el fuego pero que crees compañero que éramos inmunes gracias a la corona del rey pigman pero bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós y